Juana de donde vienes y Cancún están en los extremos opuestos de la República Mexicana. Asimismo vimos que durante esta semana, Yanick y tú fueron como dos polos opuestos. ¿Qué pasó entre ustedes? A ver, platícanos. Hubo un poco de peleas porque te decía lo que sacabas mal y te lo decía en forma de... o sea, mal. O sea, te lo decía feo. Yo te decía así de... para que le echaras ganas, te lo decía así como que... no, que está muy mal en esto. Muy bien, bueno. Al rato le preguntamos también a Yanick. Oye, vamos a escuchar la del Pelito Chino. ¡Aplauso para Gerardo! ¡Venga, Day! ¡Suerte, Chaparro! Por ahí me viene buscando una chica que tiene un amor bien provocativo. Ella me dice que le hablé de amores, pero la neta es que yo no me animo. Ya viene llegando esa del Pelito Chino. Me gusta, me gusta, tiene un estilo divino. La gente dice que está muy bonita, pues yo le digo que también me gusta. Tiene su pareja que esté celoso, pues la neta es lo que me asusta. Ya viene llegando esa del Pelito Chino. Me gusta, me gusta, tiene un estilo divino. ¡Viva Baja California! ¡Viva Baja California! Ya viene llegando esa del Pelito Chino. Me gusta, me gusta, tiene un estilo divino Me gusta, me gusta, tiene un estilo divino ¡Ay, no más! ¡Qué bravo! ¡Qué bien, Chaparro! ¡Felicidades! De la Región Centro, en forma de niño, muchos sueños, carismático, José Morales ¡Geraldo! ¡Geraldo! ¡Geraldo!